El restaurante La Roca, que en su día fue un puesto de pescadores, se encuentra en lo alto de una roca de la costa oriental de la isla de Unguja, en el archipiélago de Zanzibar. El establecimiento se ubica en lo que se conoce como una isla de marea, se eleva sobre la arena de la playa de Michambi Pingüe con la marea baja, pero se convierte en una isla con la marea alta. Según la hora del día, los viajeros pueden llegar a pie, o en barco. Después de subir por una escalera de madera para llegar a la entrada, los comensales podrán disfrutar de unas vistas sin obstáculos del océano Índico, desde una de las 12 acogedoras mesas bajo el techo hecho con palmeras Makuti. Los clientes podrán disfrutar de cócteles en el patio trasero, que, a ciertas horas, está rodeado de agua turquesa por los tres lados. El restaurante sirve tanto comidas como cenas, por lo que los clientes pueden reservar sus comidas en función del nivel de marea deseado. Todas las cosas del menú, excepto tres, tienen que ver con algún tipo de criatura submarina. Los cocineros preparan la pesca diaria de las aguas que rodean el restaurante. El especial de la roca permite degustar toda la pesca del día. Langosta, gambas, pescado fresco y más. Aunque cenar en la roca es exponencialmente más caro que hacerlo en cualquier otro lugar de Zanzíbar, el restaurante, que abrió en el 2010, patrocina la Fundación Kichanga. Creada en 2005, esta organización enseña a los miembros de la comunidad a nadar y se centra en una serie de programas de sostenibilidad, como la clasificación de residuos y el reciclaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!